La Norte Ay, Cholita de la Norte, déjame darte un besito Ay, Cholita de la Norte, déjame darte un besito Hace tanto que te miro y tú no te das ni cuenta Hace tanto que te miro y tú no te das ni cuenta Así se baila el llamero con los llameros del Norte Así se baila el llamero con los llameros del Norte Esa llamaradita, sí señor 85 años ¡Ahora! Ay, Cholita de la Norte, déjame darte un besito ¡Besito! Ay, Cholita de la Norte, déjame darte un besito ¡Besito! Hace tanto que te miro y tú no te das ni cuenta Hace tanto que te miro y tú no te das ni cuenta Así se baila el llamero con los llameros del Norte Así se baila el llamero con los llameros del Norte Norte Así se baila el llamero con los llameros del Norte Así se baila el llamero con los llameros del Norte Norte